Música Tenemos una noticia muy importante sobre Cristiano Ronaldo Nos dice que va a dar que hablar Va a dar mucho que hablar en las próximas semanas La tiene Edu Aguirre Edu, importante noticia Muy importante Yo cuando me he enterado esta mañana he dicho Pero es una realidad Y hay que contarla, hay que afrontarla Y es una noticia que yo creo que se va a hablar Y no va a dejar indiferente a nadie en los próximos meses La noticia es la siguiente Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid la próxima temporada Y el club ya lo sabe Pero si vemos la próxima temporada Cuando Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid el 30 de junio Cuando acabe esta temporada Cristiano tiene decidido marcharse del Real Madrid Y ya se lo ha comunicado el presidente Muerte ¿Cristiano ha decidido marcharse el 30 de junio? A día de hoy es su pensamiento El enfado que tiene Cristiano es tremendo Tremendo ¿Y se lo ha comunicado el presidente? Eso es Le ha dicho me quiero marchar al final de temporada Le ha dicho déjame salir al final de temporada Facilítame la salida el 30 de junio ¿Y la respuesta de Florentino? No te vas El presidente no va a dejar salir a Cristiano Ronaldo el 30 de junio Cristiano recibió una oferta del club Una oferta de renovación Una oferta que no le gustó nada Y no es cuestión del dinero Él considera que es un gesto más De que no se le valora De que el Real Madrid Por este gesto y por otros muchos No valora a Cristiano Ronaldo Cristiano ahora mismo no se siente querido en el Madrid Y Cristiano habla con el presidente Y le dice No acepto esta oferta Cristiano no acepta la oferta de renovación Y no solamente no la acepta Sino que le pide Que le deje salir el 30 de junio ¿Y cuando dices no se siente querido en el Real Madrid? Valorado por el club Valorado Muchísimo ¿Sí? ¿Se siente querido por la afición? Se siente muy querido por la afición Sabe que cuenta con el cariño de todo el madridismo Cristiano es madridista de corazón Él quiere la afición Y él sabe que es querido por la afición Pero cree que el club No le valora Por muchas cosas Que no le valora desde hace tiempo Y está muy, pero que muy, pero que muy enfadado Tan enfadado que quiere salir A día de hoy Cristiano Ronaldo quiere irse del Madrid Y es una realidad Y él habla con Florentino para que Le deje salir por un módico precio Y Florentino dice que no Que no se va En el pasado, en esta temporada Verano, el Madrid Quiso fichar a Mbappé ¿Cómo se lo tomó eso Cristiano? Bueno, él lo consideró como una falta de respeto Él cree que Que no solamente Mbappé Sino otros muchos jugadores Que el Madrid ha intentado fichar Para sustituirle Que es una falta de respeto hacia él Él Habla de que deja su vida Todos los días por el Madrid Que tiene un sacrificio tremendo Que Lleva casi una década Dejándose la piel en el campo Y trabajando por y para el Real Madrid Y que todo lo que ha conseguido el Real Madrid En gran parte es gracias a él Y él no siente el cariño Por parte del club Sí de la afición Pero por parte del club no siente ese cariño La gente puede pensar que es solo una cuestión económica No es solo dinero No es solo dinero El dinero es lo de menos Cristiano no Cristiano quiere sentirse cuidado Y quiere sentirse querido Y hay una de las cosas que enfada mucho a Cristiano Ronaldo en este tema Cuando le dicen por qué no van a ofrecerle un contrato de mayor salario Le dicen que es porque Sus compañeros O parte de sus compañeros Se enfadarían Ahí Cristiano entra en cólera Cuando cree Cristiano que merece más dinero El club le dice Si te damos más dinero a ti Va a provocar un problema en el vestuario Correcto Porque van a llamar a la puerta de Florentino Otros jugadores Entiendo yo que sí Si a él le pagas esto Porque a mí no O sea que Aquello que dice Florentino del ecosistema Sería un problema en el ecosistema del Madrid Si Cristiano Gana una cifra Que se considerase No puedo decir números Más adelante se verá Pero Pero Cristiano cree que Que no puede tener esa respuesta No puede tener la respuesta de Oye Cris No te pagamos esto Porque el resto de tus compañeros se van a enfadar Él considera esa respuesta Una falta de cariño hacia él Esto no es Información sin opinión Es como si digo Tú imagínate a Piqué Enfadándose con la directiva Porque Messi gana el contrato que gana No tiene sentido eso Porque Cristiano Ronaldo Da su ida por el Madrid Y es Cristiano es el Madrid Y considera Que el club No le está Cuidando De aquella manera Considera que necesita más cariño del club Cristiano no es una cuestión de dinero Necesita sentirse protegido Y sentirse querido Y cree Que ahora mismo No lo está Por lo tanto Él cree que la Que su tiempo en el Madrid se ha acabado Su tiempo en el Madrid se ha acabado Él quiere hacer las cosas bien Él dice No pasa nada No renuevo Pero por favor Facilítame la salida Déjame salir Por un módico precio Y no le dejan salir Yo creo que Cristiano merece Ganar Lo que quiera Creo que no es discutible Lo que gana Messi Y no es discutible Lo que tiene que ganar Cristiano Ronaldo Y a mí Él decir No es que otros se van a enfadar Me parece de verdad Que no es el argumento Que hay que utilizar Pero yo sé Hay una cosa que lo comparto Está bien Cristiano merece todo Igual que otros jugadores de la plantilla No solo Cristiano Cristiano ha sido importante Cristiano es el número uno Más que nada Pero la obligación del Madrid también Está en protegerse Y fichar Los jugadores de futuro En este caso Vamos a hablar claro Mbappé Y a mí me parece muy bien Y quiero que ha sido un error Claro de Real Madrid No fichar a Mbappé ¿Se enfade o no se enfade Cristiano? Porque Real Madrid Tiene que Repito Cobrirse las espaldas Y preparar el relevo De los grandes jugadores Que están entrando en cierta edad Cristiano se puede enfadar Si cree que Mbappé Llega para ocupar su puesto Claro Pero si No, no, no Si llega para ocupar su puesto Entiendo que Cristiano Puede enfadarse No si es un refuerzo más Pero si Madrid le ve como La alternativa No fichamos a Mbappé Porque Cristiano En un año o dos años Está fuera Es el relevo de Cristiano Me parece que tiene motivos Para Si Cristiano siente Que el fichaje de Mbappé Es para ocupar su lugar Sientiendo el enfado de Cristiano ¿Cómo viene Cristiano? Que es que Cristiano Cuando se intenta fichar en Mbappé Viene de ganarte una charla Si, pero es igual Si me dices que Cristiano Está en decadencia Entiendo Pero Cristiano viene de hacerle Cinco goles al Bayern Tres a la Leti Y dos a la Llega Viene de ganarte la charla Viene de ganarte la charla Y luego en el Real Madrid Estaría un poco más abajo Más abajo estaría Sergio Ramos Y luego el resto Estamos de acuerdo Que si sería Lourdes Pero que Cristiano es el primero Pero yo sé Pero yo discuto Pues hay que cuidarle Al número uno hay que cuidarle Y si Cristiano siente Que no tiene el cariño del club Y le contesta No es que Si te subimos a ti Te enfadarían otros No, pero yo sé Ahí Bueno Yo creo que eso Si es cuestión de dinero Creo que Madrid Lo va a arreglar Si es cuestión de otras cosas Que no se siente valorado De cariño Vale, pero repito En el aspecto deportivo La obligación del Madrid Y la filosofía Que siempre ha mostrado Florentino Es fichar los mejores Y en este caso Creo que el Madrid Se ha equivocado este verano A no contratar a Mbappé Y a las fueras me remeto Por la lesión Por ejemplo De Bale ¿No? De todas maneras Está claro que esto viene del verano Acordaros ya en verano Cuando abuela sacó La famosa portada Pues es evidente Con lo que hoy nos da Con el tema de Hacienda Exacto Ahí viene el asunto O sea No ha pasado tantos meses Pero aquello era De España Sí, sí Ya, ya Bueno, ya Pero ahora es España No, no, no Era porque la Hacienda española Me persigue Sí, sí Pero Dejo España No era el Madrid Pero ya el tenen El enfado no era con el Madrid Pero es un malestar Que el taclado Que él ya tiene Enquistado ahí Y que Neymar Se ha sumado Pues por lo que ha contado Edu Se dice mal Lo ha visto ahí Que no ha notado en el club Un volcarse Y decir Oye, el taclado Que es tu situación Viendo lo que va a cobrar Messi Lo que cobra Neymar Que Neymar se nos ha olvidado Que Neymar El PSG cobra 35 Claro Que al final Cristiano Es el que recoge El balón de oro El que recoge el de Best Pero hay otros dos o tres Que ganan más que él Que ya sé que en la vida No se puede jugar por dinero Si Neymar gana 35 Y Messi gana 35 Cristiano querrá estar Esa gran sin nivel El mercado que obliga No querrá las cifras Debería acercarse A los Mejor no Él es mejor que Neymar todavía Claro Hombre, por eso digo Eso no lo discute nadie Debería acercarse a esa cantidad Claro Pero yo también creo que Estará enfadado Y cuando está enfadado Cristiano Él es de sangre caliente En el campo Y fuera de él es igual Pero yo no tiene que medir Porque yo creo de verdad Que se equivocaría Si se va al Madrid Lo digo sinceramente Porque el sitio Y se ha demostrado Donde él futbolísticamente Va a seguir siendo El número uno Es el Real Madrid A cualquier sitio que vaya Él ya no sería bien Ni él sería feliz Como futbolista Ni la gloria le va a dar El Madrid proporciona Un escenario único Por eso te estoy diciendo No existe Nada comparable Con lo que El escenario Que proporciona el Real Madrid Yo creo que el tema Perdona Ahora me das el turno de palabra Esto tiene varias lecturas Primero Yo lo que no entiendo Es que él proponga irse Es decir Él puede proponer Una negociación diferente Y eso sí lo aceptaría Pero que él que proponga Abrir la puerta Me parece También un poco Muy duro Por parte de Cristiano Siendo lo que realmente es Eso por un lado Yo creo que es un valor Al alza Imprescindible Por lo menos Para las tres próximas temporadas Dos próximas temporadas Tres próximas Lo más inmediato Para el Madrid Me parece un valor Determinante Pero lo que realmente A mí me parece No estoy de acuerdo Y si lo has puesto En boca de él Me parece Yo no lo interpreto Respeto Es que el Madrid Es un equipo Que tiene que estar A la altura De ser el número uno Del mundo Y si tiene a Ronaldo Como el primer solista Tiene derecho El señor Florentino Pérez Como máximo mandatario Y los aficionados De tener a Mbappé O Neymar Si sugiere O el que jugador Que aparezca A partir de este Mundial Ahora Lo más reciente El Mundial El Gran Escaparante Es que el Madrid No, no Puede ser un alemán No sabemos El hombre es Sbappé Perdón Bien El hombre que se sabe Vamos a ver Pero ahora hay un gran acontecimiento Que es el El de todo El Escaparante Y el Madrid En un momento Compra Stilic Que en otro Mundial Compra Netzer Es decir Jugadores que han mantenido Ese estatus Y por qué en el Mundial No puede surgir otro nombre Que el Madrid Puede incorporarlo Y por eso no se Tiene que sentir molesto Ronaldo Tiene que estar agradecido Perdóname Yo te voy a decir una cosa Edu Cuanto mejores elementos Tengas a tu lado Más grandes te van a ser No, es que es distinto Si el Madrid El club ficha Jugadores Para arropar a Cristiano O siente Cristiano Que son para arroparle a él Para mejorar su lugar Si creen Que es para ocupar su lugar No No, ¿cómo van a ocupar su lugar? No, no, no Mbappé no está Así la situación Bueno, bueno, bueno Claro que sí Mbappé Cuando se habla de Mbappé Se habla de que Mbappé En dos años Cristiano ya no Yo sé eso Mbappé que tiene Tiene 18 años En dos, tres años Cuando Cristiano ya Mbappé es el relevo Yo eso lo sé Sí, pero Mbappé Ahora venía por venir Se ha manejado eso El Mbappé no venía por Bates Se ha manejado Cristiano es intocable Se ha manejado el nombre de Cristiano Cristiano es intocable Cristiano se iba cayendo Mbappé Es el relevo Yo eso he escuchado Sí, pero tú lo has dicho En tres años No, bueno Lo he escuchado En tres años En dos años Cristiano Ya, 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 ya Pero Mbappé era por Bates Yo creo que Mbappé Lo es lo que le llamas Un gringo Intro ¡Suscríbete!